En el marco de la ejecución del Plan Integral de Modernización Municipal puesto en marcha hace un año, el Ayuntamiento ha realizado una encuesta que cumplimentaron durante el pasado mes de mayo, ciento nuevos usuarios del Servicio de Atención al Ciudadano, donde se recogía su opinión respecto a tres aspectos, tramitación de la petición, servicios recibidos e infraestructuras. Declaraba el delegado de personal, Francisco Cañestro, que el fin de esta encuesta no es otro que conseguir un indicador más para medir el nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios municipales, localizar los puntos débiles y lograr una mejora en la prestación de estos servicios. Hay que comenzar diciendo que este Ayuntamiento está desarrollando un plan de modernización municipal y que dentro del marco de desarrollo de ese plan de modernización, pues uno de los aspectos que queríamos resaltar era la satisfacción o no de la ciudadanía respecto a los servicios municipales. Para ello, en el pasado mes de mayo se realizó una encuesta de satisfacción de los ciudadanos y el medio de recogida de esa información fue mediante un formulario que fue cumplimentado en el Servicio de Atención Ciudadana por parte de las personas que venían a solicitar algún servicio al Ayuntamiento y los tres aspectos que se contemplaban en la referida encuesta era en cuanto a la tramitación de la petición de la ciudadanía, el servicio que había recibido por parte del Ayuntamiento y su nivel de satisfacción en cuanto a la infraestructura con la que contaba el Ayuntamiento para dar ese servicio. El total de formularios que fueron complementados fue de 109 y no se le pedía la identificación personal. Era una encuesta anónima mediante la cual la ciudadanía podía manifestar lo que quisiera respecto a las preguntas que se hacían. Esta ha sido la primera encuesta de satisfacción que se ha realizado dentro del plan de modernización y la pretensión es que esa encuesta se convierta en algo periódico de manera que podamos ir midiendo, que se convierte en un indicador para poder medir si vamos mejorando o no vamos mejorando respecto a esos servicios que estamos prestando. Esa satisfacción o esa percepción de la ciudadanía en definitiva lo que tiene que concluir es que tenemos que mejorar aquellos aspectos en los cuales la ciudadanía nos vea como puntos débiles, como aspectos que sean identificados como que no damos el tope. En cuanto a datos, pues hay multitud de información en cuanto a porcentajes. En términos generales podemos decir que el nivel de satisfacción es elevado, pero queremos centrarnos casi más en ese pequeño porcentaje de población que nos ve como que no actuamos a tiempo en cuanto a las necesidades que nos demanda el ciudadano. En cuanto al servicio recibido, hay en algunas encuestas algún porcentaje pequeño también, pero importante que tenemos que corregir en cuanto a educación, en cuanto a corrección, el trato con la ciudadanía. Y respecto a las infraestructuras, pues en términos generales, pues el horario de atención se ve correcto, si bien se valora positivamente también que se abra por las tardes, que el lugar donde ha recibido la atención es adecuado en términos generales, pero también es mejorable en algunos aspectos. En cuanto a imagen y valoración respecto al personal, es positivo en un porcentaje elevadísimo, pero también es mejorable. En definitiva, la ciudadanía nos demanda algunos aspectos, como por ejemplo el tema del aparcamiento cuando vienen a resolver algún trámite municipal, que en ese hay un horario demasiado limitado antes de tener que abonar el parking. Se nos demanda igualmente que los SAS periféricos se mejoren en cuanto a funcionalidad, que en algún aspecto de la tramitación de licencias de obra sean más ágil y más rápido en cuanto a la concesión de la licencia. Para ello ya se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, las licencias de obras menores o de pequeña entidad, pues ya se solicitan y se conceden en el día. En alguna encuesta también se nos ha detectado, siempre hablamos de porcentajes mínimos, pero importantes porque queremos conseguir que el nivel de satisfacción sea el 100%. Por lo tanto, le hacemos mucho caso a los porcentajes, aunque sean pequeños. Se demanda una mayor presencia policial en los barrios. Es curioso, en alguna encuesta se nos ha manifestado que se controle el tema del consumo de drogas en parques públicos. También, además, nos llamó mucho la atención en el análisis del conjunto de encuestas, que esa había sido respondida por un chico en edad infantil. Entonces, esas son percepciones que realmente nos preocupan de la prestación de los servicios municipales. Y, por último, a nivel de página web municipal, desde el Comité de Modernización se quiere potenciar el uso de la página web. Para ello se está elaborando una nueva página más actualizada que la anterior, y en cuanto a contenido y en cuanto a imagen. Y el nivel de uso de la ciudadanía, de consulta de la página web, es muy bajito, muy bajito. Por lo tanto, para la futura implantación y desarrollo del Plan Avanza, que permitirá una tramitación electrónica, pretendemos que el uso de la página web se convierta en una herramienta online de uso más intensivo. Hace poco más de un año me hice cargo de la delegación de personal del Ayuntamiento de Ronda. Y inmediatamente pusimos en marcha un plan integral de modernización municipal, el PIM, como conocemos en esta casa. Y convocamos un concurso para que se presentaran personal de esta casa, funcionarios municipales, para componer un grupo de trabajo, porque realmente son los miembros de esta casa los que mejor conocen las deficiencias que puede haber a la hora de dar un servicio óptimo de cara a los ciudadanos. Y, por tanto, pusimos en marcha ese órgano que ha estado trabajando durante todo este año, que se ha reunido todos los martes por la mañana puntualmente, pues para hacer una serie de seguimientos y de mejoras en esta casa para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Ronda. Hemos puesto en marcha muchas iniciativas que creemos que han redundado muchísimo en la mejora del servicio que se está dando desde la Administración Pública, como, por ejemplo, la puesta en marcha de los servicios de atención a ciudadanos periféricos en los barrios, los SAC, tanto en la Cimada, en los Prados, que ya está funcionando desde hace tiempo, como en el Patronato de Recaudación en la calle Infante, o como el que tenemos la intención de poner en marcha en las próximas semanas en la barriada de San Rafael, que, como todos ustedes saben, es una barriada grande en expansión, donde vive una población importante de la ciudad, con la intención de que cualquier trámite que se realizara en el ayuntamiento se pueda realizar en esos barrios, se pueda realizar al lago de donde los ciudadanos viven para que no tengan que desplazarse al propio ayuntamiento. También se puso en marcha una iniciativa muy demandada, como era el abrir el ayuntamiento por las tardes. Hay muchas personas que trabajan de lunes a viernes, de ocho a tres, y ante cualquier gestión que se tiene que hacer por motivos laborales, pues no podían venir al ayuntamiento. Y hemos abierto, por tanto, esta casa hasta las ocho de la tarde, que sigue estando abierta. Por tanto, sigo invitando a todos los ciudadanos que tengan que hacer alguna gestión, que también por la tarde se puede hacer en el servicio de atención al ciudadano aquí en el ayuntamiento. Y multitud de otros tipos de gestiones, como lo que ha comentado anteriormente Paco Roja, que es el coordinador del SAC, el tema de las licencias de obra menor. Había una demanda de los vecinos de Ronda de que se tardaba más de la cuenta a la hora de otorgar cualquier licencia de obra menor, que es una licencia para abrir una ventana, una puerta, para echar un tabique abajo. Se tardaban meses o semanas y ahora mismo se está otorgando en el mismo día. Aquí cualquier ciudadano que quiera hacer una obra, una pequeña obra en su casa, se le practica la liquidación en el mismo día. Son ventajas para facilitar todas las gestiones a los ciudadanos. Pero nosotros, a pesar de que más o menos conocíamos cuáles eran las demandas y las inquietudes de los propios ciudadanos, queríamos hacer una encuesta, queríamos valorar estos servicios con todas las personas que vienen aquí, para que nos dieran una hoja de ruta, para que nos dijeran los propios ciudadanos cuáles son las deficiencias que todavía encuentran en el Ayuntamiento de Ronda, para que esto se convirtiera en una herramienta de trabajo. Nosotros no queremos hacer las cosas ciegamente, sino que queremos hacer las cosas conforme a las necesidades que nos plantean los propios ciudadanos de Ronda. Y por eso, esta primera encuesta, que no será la última, porque la haremos periódicamente para conocer cuáles son las cosas que los ciudadanos quieren que mejoremos en el Ayuntamiento de Ronda. Pero tengo que decir que la primera encuesta ha sido bastante satisfactoria para la gente que dirigimos el Ayuntamiento, pero sobre todo, y quiero felicitar aquí, aprovechar el momento, felicitar a los trabajadores de esta casa. Tenemos verdaderos profesionales en el Ayuntamiento de Ronda. Tenemos verdaderos profesionales en todos los sentidos. Gente que sabe lo que hace, gente correcta, gente educada, gente que atiende perfectamente a los ciudadanos. Y aunque todavía queda un pequeño margen de personas, como ha dicho Paco, que no se le han resuelto las cosas en su debido tiempo o que no han encontrado todas las facilidades del mundo, pero que la gran mayoría hay una satisfacción importante y yo quiero aprovechar este momento para felicitar a los trabajadores de esta casa, al Servicio de Atención a la Ciudadanía, pero en definitiva a todos los trabajadores de esta casa por el buen trabajo que se realiza diariamente.